Vení, vení, no importa, no fue mucho, no fue mucho, quédate tranquilo, no fue nada Me quedaron las zapatillas y el micrófono Jejeje, que lindo, hermoso, que sabe que bonito No importa, hagamos de cuenta que no pasa nada No decías nada mientras simulabas que tú me querías Solo repetías palabras vacías, tan solo mentiras que yo adivinaba Y a pesar de todo parecerme loco, pero yo tampoco nunca dije nada Por creer que estaba junto a mi hija y me equivocaba Yo me equivocaba y no es la primera vez Vos me conformabas, mientras eran mis planes, todos al revés Te llevaste todo, pero no fue mucho Te llevaste mucho, pero no fue todo Me ha quedado el morro para remitarme Me ha quedado el fuego que habla de empujarme Te llevaste mucho, pero no fue todo Te llevaste todo, pero no fue mucho Hoy ya no te escucho andar con mis mañanas Hoy ya no me ves Hoy ya no me ves Porque yo abrí las alas y volé De acá y volé Hoy ya no te escucho andar con mis mañanas Y ahora no me ves nada, ya solo te escarpas Mientras yo tan libre me curo las trampas Y las noches frías me van enseñando a no perder la calma Y a partir de hoy vuelo sobre mi cielo Y cielo de humo sobre un mar de whisky Ya en este lunes que solo recuerda que me equivocaba Yo me equivocaba Y no es la primera vez Vos me conformabas mientras en mis planes todo fue al revés Te llevaste todo pero no fue mucho Te llevaste mucho pero no fue todo Te ha quedado el modo para arrepentarme Te ha quedado el fuego que habrá de tratar Te llevaste mucho pero no fue todo Te llevaste todo pero no fue mucho Hoy ya no te escucho andar por esta mañana Hoy ya no me ves porque yo abrí las alas Te llevaste todo pero no fue mucho Te llevaste mucho pero no fue todo Te ha quedado el modo para arrepentarme Te ha quedado el modo para arrepentarme Te ha quedado el fuego que habrá de tratar Te llevaste mucho pero no fue todo Te llevaste todo pero no fue mucho Yo ya no te escucho andar por ti Uy ya no me ves porque yo abrí las alas Y no me ves porque yo abrí las alas Y no me ves porque yo abrí las alas Y no te escucho andar por ti Y ya no me ves que él es igual Pero yo te ganaba las alas No te llevas hasta el mundo Y no me ves que yo...